Vamos a estudiar un final muy interesante en el cual vamos a ver la lucha entre el caballo y el alfil. Pausa el vídeo si quieres, piensa entre 5 a 10 minutos y trata de encontrar la continuación con blancas. En esta posición nos damos cuenta de que el alfil negro que va por casillas blancas choca contra sus propios peones que están bloqueados en casillas blancas. Por tanto es un mal alfil. Igualmente las blancas que tienen un alfil que va por casillas negras se encuentran con que el alfil choca contra sus propios peones que están bloqueados en casillas de color negro. Así que las blancas también tienen un mal alfil. Sin embargo el caballo negro estaría muy bien colocado en la casilla c4 desde la cual atacaría al peón de a3 y al peón de e3 o también en la casilla e4 que atacaría al peón de g3. Sería un caballo muy bueno que lucharía contra el alfil malo. Y el caballo blanco podría colocarse en la casilla c4 desde donde atacaría al peón de d5 y también al peón de h5. Así pues la primera jugada es alfil a5 que clava el caballo de b3 y las blancas van a cambiar el caballo, lo van a eliminar y se van a quedar con un buen caballo contra un mal alfil de las negras. Ahora la partida podría continuar torre d6 y las blancas continuarían alfil por b6. Si ahora las blancas capturasen con el peón a por b6 entonces podría seguir por ejemplo rey d2 y en caso de que las negras hagan alfil a6 las blancas podrían hacer caballo g2 para luego instalar su caballo en la casilla f4 y las blancas tendrían ventaja. Y si después de la jugada alfil por b6 las negras hicieran torre por b6 entonces seguiría torre por b6 a por b6 y este final es muy favorable para las blancas que tienen un buen caballo contra un mal alfil. Podría seguir rey d2, rey b7 o también las negras podrían hacer alfil a6 y ahora sería un error rey c3 porque las negras harían alfil f1 y no dejan que el caballo se mueva. Pero después de la jugada alfil a6 las blancas harían caballo g2 con idea de saltar a la casilla f4 y las blancas tendrían ventaja. Así que después de la jugada rey b7 las blancas harían rey c3, rey c6, rey b4, alfil d7. Las negras no pueden hacer nada porque con su alfil no pueden atacar los peones blancos que están en casillas de color contrario así que se dedican a esperar. Las blancas continuarían caballo d3, alfil e8, caballo f4 y ahora las negras harían alfil f7 para defender los dos peones atacados por el caballo. En caso de que hubieran hecho rey d6 entonces las blancas podrían seguir a4, rey c6, a5 y ganarían como en la variante principal. Y si después de la jugada caballo f4 las negras hicieran b5 entonces podría seguir rey a5 y el rey blanco invade ya en el terreno de las negras. Así que después de la jugada alfil f7 la partida podría continuar a4, alfil e8, a5 y si ahora las negras hacen alfil f7 entonces las blancas podrían continuar caballo d3 amenazando a dar hack n5. Por tanto las negras tendrían que hacer por ejemplo rey b7 pero después de a por b6, rey por b6 podría seguir caballo f4 y las negras están en zuczwang. Si el alfil mueve van a perder uno de estos dos peones y si es el rey el que mueve, por ejemplo rey c6, entonces las blancas harían rey a5 y ya van a ir penetrando en el terreno enemigo. Así que después de la jugada a5 las negras harían b por a5 jaque a lo que seguiría rey por a5, alfil f7, caballo d3 y ahora el rey de las negras tendría que ceder el paso al rey de las blancas porque en caso de que las negras hicieran alfil e8 entonces seguiría caballo b4 jaque y después de rey d6 las blancas harían rey b6 y van ganando terreno. Así que después de la jugada caballo d3 las negras harían rey c7 a lo que seguiría rey b5, rey d6 para evitar que el rey blanco vaya a la casilla c5 y ahora las blancas harían rey b6 a lo que podría seguir alfil e6 y ahora las blancas harían caballo c5. Si ahora las negras hiciesen alfil f7 entonces las blancas continuarían caballo b7 jaque y después de rey d7 con rey c5 se acercan al peón y luego lo atacarán con el caballo y lo capturarán. Así que después de la jugada caballo c5 las negras harían alfil c8 y ahora las blancas continuarían caballo a4 y después de alfil e6 la partida seguiría caballo c3 amenazando a dar jaque en la casilla b5 a lo que las negras contestarían alfil d7 pero igualmente las blancas harían caballo b5 jaque. Si ahora las negras hicieran rey e6 entonces las blancas harían rey c5 y después van a continuar caballo c7 jaque y van a capturar el peón de d5 y si después de caballo b5 jaque las negras hicieran alfil por b5 entonces después de rey por c5 el rey de las blancas está pisando una de las casillas críticas de este peón que está bloqueado y por tanto lo van a poder ganar. La partida seguiría rey d7, rey c5, rey e6, rey c6 y finalmente el rey negro tiene que apartarse del peón y las blancas lo capturarían y ganan. Hemos visto qué fácil es ganar una partida con un caballo bueno frente a un alfil malo pero en la primera jugada las blancas podrían haberse equivocado y haber hecho la jugada caballo de 3. En este caso entonces las negras harían alfil a6 clavando el caballo y van a ser ellas las que van a eliminar al caballo bueno de las blancas se van a desprender de su alfil malo y van a quedar con un final ganado de caballo bueno contra alfil malo. Por ejemplo ahora las blancas no podrían hacer alfil a5 clavando a su vez al caballo porque las negras continuarían torre c8 y después de alfil por b6 las negras contestarían torre c2 jaque. Ahora las blancas tendrían que hacer rey d1 pero después de alfil por d3 las negras estarían amenazando capturar el alfil y las blancas no tendrían modo de defenderlo. Por ejemplo después de alfil c5 las negras harían torre por c5 y atacan a la descubierta la torre por tanto ganarían una pieza y si hicieran alfil d8 entonces seguiría torre c8 atacando a la descubierta la torre y también al alfil por tanto también ganarían una pieza ya que ahora no valdría torre b3 porque las negras harían alfil c2 jaque y ganan la torre. Tampoco valdría la jugada alfil a5 porque las negras harían torre g2 atacando la torre a la descubierta y también el peón de g3 y si las blancas hicieran torre b3 atacando el alfil las negras harían a por b6 y después de torre por d3 continuarían torre g2 y el peón de g3 va a caer y las negras ganarán. Un final muy interesante en el que hemos aprendido los secretos de cambiar piezas y quedarnos con las adecuadas así que ya sabes si tienes que elegir entre un alfil malo o un caballo bueno elige siempre el caballo bueno. Espero que hayas aprendido estas técnicas y sutilezas en los finales y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!